Para decirle unos versos en décima de Valdomero Núñez Mero, mi padre, y me voy a iniciar con casualidad con unos versos que a mi Negra Escala le gusta muchísimo, y fue cuando él compuso en una décima a la sazón de ver pasar un avión, en aquella época en que era un paquete de hierro que volaba, y se emocionó e improvisó estos versos. Voy a hacer un paréntesis además para explicar, que voy a hacer el esfuerzo por pronunciar las palabras tal como él lo hacía, hasta donde me hacía posible. Pues Santo Cerro pasó con los brazos saludando, y todo el mundo admirando de tanto que se bajó. Cuando volvió y se encumbró que la vuelta iba dando, allí los aires cortando sin hallar a qué apelar, ¿cuándo volverá a mirar los aeroplanos volando? La cosa más meritoria que ha venido a este país, hubo ser la conductora, también el ferrocarril, y dijo la gente así, más esencia de ahí no la hay. Había falta para mirar cosas más maravillosas, y ya no he visto otra cosa, el aeroplano volar. Gracias.